Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, estará mi corazón roto Porque si mañana puedo encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti me va a encantar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Con amor Con amor Con amor Con amor Perder mis ojos cuando bailes, sentí mis besos en el aire Fue suficiente para convencer, bebé, que si te vas Te buscarán que suene loco, de Bogotá a Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Con amor Con amor Con amor No se va, no se va, no se va, no se va Para Henry ¡Suscríbete!